Vamos a ver, Raulito. Mezclo 100 gramos de agua y 100 gramos de CO2. Gaseoso. No te dejo. No te dejo porque a la 8 me tengo que ir. Calculan condiciones normales. ¿Condiciones normales qué? Presión. Una atmósfera. Y temperatura 0 grados centígrados. ¿Ese será la condición normal en cuenca? Aquí no. Aquí estamos en Estepona. Serán 20 grados, pero bueno. Entonces, ¿cómo calculo el volumen total? Yo tengo la fórmula esta. ¿Vale? Pero por esta fórmula, aquí tengo que poner el número de moles totales. ¿Vale? Así que lo cambia por más la partida. Sí, pero tengo que calcular el número de moles de cada cosa. Tengo que calcular el número de moles de agua, que sería la masa de agua a partir del peso molecular del agua, que es 18. Y tendría 5,56 moles de agua. Y tengo que ver el número de moles que tengo de CO2. Que dicen 100 gramos, que dicen 100 gramos y el CO2. ¿1,14 de qué? ¿Dónde va tan rápido? Este es 44. ¿No? Por 2,32 más 12 es 44. Yo soy un pro, guía. 2,27. Tú dirás, ¿no? Tú dirás, ch. Si la misma masa, los dos harán la misma presión. Ni de broma. Aquí la N es el número de moles totales. ¿Vale? Habría que sumar los moles que tienes en total. 7,83 moles. Approx. Y para calcular el volumen que ocupan, digo, presión, una atmósfera. Por el volumen que no lo sé, igual el número de moles. Total. Ojo cuidado, ¿eh? Por R, por la temperatura. Entonces, se va a ocupar en condiciones normales. 175,34 litros. Es que... Esto está en forma gaseosa. ¿Qué es la presión parcial? Bueno, ¿qué es la presión parcial? De X. Hay que conocer un concepto nuevo. Que no debería ser nuevo, pero bueno. ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar, que se representa así, es el número de moles de solutos. En este caso hay dos solutos. Este es el número de moles totales. ¿Vale? Y la presión parcial de cada uno es la fracción molar de uno por la presión total. ¿No? Que la fracción molar es el número de moles partido del número de moles totales. Entonces, este yo ya lo tengo preparado para que quede lo que tiene que quedar. O sea, fracción molar de H2O. Pues sería moles de H2O, 5,56 partido total, 7,63. Verdad, cierto es que podemos ahorrar un rato, ¿no? Porque lo ponemos así del tirón. Por la presión total, que he puesto que es 1. He puesto otra cosa, pero bueno. Y es lo que me de. 0,71 atmósfera. Que tú dirías así en principio pensando, Cuando ves, si hay tantos gramos, pues cada uno será la mitad, ¿no? Pues contribuirán a la mitad de la presión. Una leche frita en vinagre. Pues al final lo que son son bolitas. Y de agua, hay muchas más bolitas que he deseado. Contribuyen más a la presión. Y aquí sería. Vamos, esto no habría que hacerlo, pero bueno. Lo hago por vergüenza. Porque el resto hasta 1 Tiene que ser 0,29 atmósfera. Y la suma de las dos tiene que ser La atmósfera total que hay de presión. O es que es la presión que se está ejerciendo. Ya puedo hacer todos los problemas. De eso te los voy a sacar.